La posibilidad de charlar unos minutitos con él y agradecerle, hacemos aquí un cambio de cámaras, estamos saliendo en vivo, bueno, para todo el mundo, bueno, y Miguel Ángel Juárez, tenemos en la cabina, la cabina número 2 del estadio, bueno, con dos mitos de la historia de Platense, lo dejo para usted que capaz tuvo la posibilidad de verlos, uno siendo tan joven, no tuvo la posibilidad de apreciar su juego aquí en el estadio Ciudad de Vicente López, todo suyo, Juan. ¿Qué sintieron ustedes al volver a este estadio, sobre todo, bueno, el señor Juárez tuvo hace poco un reconocimiento, usted señor Petty, ¿qué sintió de volver a pisar este campo de juego que estrenó y que aparte lo estrenó de una manera, con aquel campeonato de la muerte, superlativa, ¿no? Sí, no, para mí es una mezcla de tristeza, de nostalgia, pero la cancha está igual, yo entro a la cancha y la veo como el día que se inauguró, para mí siempre es igual, la gente conmigo siempre se ha portado bien, agradezco mucho eso, que es lo que más uno valora al final, que el recuerdo, el cariño, y como decía Miguel en otro emisor ahí, recordar a gente como Rolly, como el Gallego García, que venían a trabajar sin cobrar, lavaban la ropa con la mano, el utilero, y como dijo él, eso es platense, y que vuelva a ser una familia como fue siempre. Estaremos en la B, no sé, ojalá se pueda ascender, pero me llevo una grata sorpresa por la cantidad de gente que viene a verlo, y la posición que están, y el equipo que me gustó bastante bien, yo pienso que van a lucharla para ascender. ¿Comparte los conceptos, Juárez? Sí, lo acaba de decir José Luis, primero que nada, muy contento de volverlo a ver a José Luis, cuando me llamó ayer Pedro a Rosario y me dijo si podía estar, le dije que con mucho gusto, más allá de que quería verlo a José Luis, yo digo que tuve la suerte de jugar al lado de este monstruo, y después como él le decía, recién en otra emisora yo le contaba cuando me decían qué recuerdo tiene Platense, yo le decía al Nero Aedo, de Caroli, la Rolly, Gallego García, a Ramón, acá, a Aida, la señora con la señora me comía, y bueno, yo puedo decir que esto era mi casa porque cuando yo vine a Platense vivía arriba de la cancha de paleta, así que es mi casa esto, y bueno, vengo bastante seguido, paso siempre, a veces no vengo a los partidos, sino a veces paso los días de semana y me siento en la tribuna y disfruto y digo, bueno, acá jugué yo, en esta cancha tuve la suerte del primero que hizo un gol, y bueno, todos esos recuerdos lindos, a mí me llena eso, yo me voy lleno para Rosario. ¿Qué sienten ustedes que hayan sido las principales diferencias al fútbol que juegan ustedes con el de ahora? ¿Qué ven ustedes de diferente? En el caso de Petit, por ejemplo. Y yo lo que noto mucho es el ritmo de juego que hay, da escalofrío a veces ver correr tanto. La estrategia, la estrategia que prepara el técnico contrario, rodeando a un número 10 que juega bien, destruyendo el fútbol a veces, hay mucha diferencia con años, no sé, 10 años atrás, 15, pero se va equiparando desgraciadamente, la parte física, la táctica, sobre el juego que nos gusta todo. Que Platense, que yo siempre me acuerdo, un equipo que siempre jugó bien, o Huracán que también jugó bien, y está jugando un Nacional B, Platense en primera B, a veces da un poco de tristeza eso, de que uno mira partido y mira y mira y busca mirar a alguien que juegue bien y no... Y no encuentra, ¿no? Cuesta encontrarlo, no, no, esa es la diferencia. Yo no sé si es un progreso o el ritmo de juego, pero, bueno, el partido lo miro igual y lo vivo igual, que corran, a uno le gusta ver jugar al fútbol y nada más, al final uno critica, pero termina mirando, porque a uno le gusta. Y el señor Juárez con experiencia, como entrenador no solo de equipos de primera división, planteles de primera, sino de inferiores sobre todo, también comparte los conceptos de Peti, o sea, hoy hay que hacer más hincapié en la parte táctica, en la parte física, que qué diferencias nota con respecto a cuando ustedes eran los que eran entrenados, ¿no? Sí, yo veo que no hace falta que lo diga yo para decir que el fútbol argentino está muy bajo, está a nivel selección muy bajo. Bueno, seguramente que la gente que tiene la posibilidad de recordar en aquella época va a decir, pero no se puede comparar a estos jugadores con aquella época. Pero bueno, como decía José Luis, hay otras cosas, lo físico y otras cosas que suplantan a otra. Pero bueno, es lo que hay, yo lo único que digo es que Platense tiene que volver al lugar que se merece, tiene que estar en primera, Platense es un club de primera. Por eso me puse muy contento hoy cuando escuchaba a Alejandro Fauri, que hicieron 2.500 socios. Bueno, yo tuve la suerte de ver este club lleno de gente, en la pileta, en la cancha de básquet llena, todas las categorías, mini, primini, ver la cancha de tenis llena, ver el solario lleno, la confitería llena. Y bueno, ojalá que, creo que van por buen camino esta comisión directiva y bueno, seguramente con Platense en primera se va a llenar, esto no me cabe ninguna duda. A través de esta camarita hay gente que nos está viendo a través de todo el mundo. Usted viene de Mar del Plata, usted viene de Rosario, pero hay calamares desde lugares como Israel, Alemania, Italia, México, España, todas partes, Estados Unidos, que están a cualquier hora prendidos a una transmisión de Platense a lo ancho para poder acercarse de alguna manera desde el exilio, por ahí por cuestiones laborales, por cuestiones familiares, al sentimiento calamar. ¿Qué mensaje Peti tiene para todos ellos, basándose sobre todo en este reconocimiento? ¿Qué le quisiera a usted trasladar a todos aquellos hinchas que están del otro lado, muchos de ellos que lo conocieron, otros que lo van descubriendo en esta noche? Tan emotiva en el ciudad de Vicente López. Y el hincha de Platense es algo especial. Para mí, como siempre lo digo, ser hincha de Boca, de River es fácil. Ahora ser hincha de Platense y estar en lugares tan lejanos como vos decís, y que siempre se acuerdan, es una familia, es una cosa muy linda ir a cualquier lado. Yo he estado en Jujuy, en Neuquén, siempre hay un hincha de Platense. Es cierto. Siempre hay un hincha de cualquier equipo chico, y eso a uno le da orgullo de haber jugado en un equipo que para la mayoría es chico, pero para nosotros que hemos estado acá, esto es lo más grande que, por lo menos a mí, es lo más grande que me pasó. Hice inferiores, hice todo, conocí todo el mundo. Y este homenaje que hace falta que me lo hubiesen hecho. Yo siempre sentí y siento el cariño de la gente. Y para esa gente que está lejos, un saludo grandísimo de quien, si es hincha de Platense, seguro que los quiero a muerte. Señor Juárez. Bueno, yo lo mismo de siempre. Agradecerle a la gente por tanto cariño, por llegar hoy a la cancha y saludar a todo el mundo y que se acuerden y que le digan a los hijos, mirá, cuando te hablaba de jugar y todo eso. ¿Por qué negarlo? Uno se siente muy, muy, muy feliz. Yo siempre lo dije y lo sigo repitiendo. Tuve la suerte de salir campeón con Ferro dos años, no volví nunca más. Y siempre estoy en Platense. Y paso por acá, vengo a Buenos Aires y no me voy sin pasar por Platense. Entonces, a todos esos hincha, los entiendo, los comprendo, pero estoy seguro que no puedo estar dentro de ellos para saber que lo que deben sentir es esos fanáticos, ¿no? Porque, bueno, yo tuve la suerte de jugar y de vivir acá, pero el hincha es otra cosa lo que lleva dentro. Un gran saludo a través de la distancia y seguramente hay que apoyar a esta comisión directiva, hay que apoyar a este equipo, lo vi bien hoy el equipo. Y, bueno, nunca está dicha la última palabra en fútbol. Si tenemos la suerte de ascender, seguramente iremos por el buen camino. Y un saludo grande a todos a través de la distancia. Hemos tenido el gusto, entonces, de tener a dos auténticos señores del fútbol de Platense. El señor José Luis Petty, el señor Miguel Juárez. Es para todos los que se han quedado en esta transmisión, para aquellos que lo van a ver grabado a través de nuestra página. Realmente, un gusto, un privilegio. Quizás uno era muy chico, no alcanzó a verlos en su plenitud. El acercamiento es a través de un video, pero es respetuoso hacia aquellas personas que los han visto y que hoy han vuelto a corear nuevamente las canciones que caracterizaban sus épocas, ¿no? Como es el ballet del Mono Petty. Y, bueno, ¿qué más decir, Andrés? Un gusto para uno que quizás vio a otro platense, o al platense ya más cercano, lamentablemente, a la decadencia, ¿no? A un platense que se iba extinguiendo en su paso por primera edición, pero aprendiendo de esta forma y de esa manera, quizás, construyendo este espacio de cultura, de conocer a estas personas, a estos auténticos ídolos, poder ir recuperando poquito a poquito la memoria y tener en cuenta todo lo que no hay que hacer para estar en esta situación, para comenzar a hacer lo que hay que hacer, para no volver nunca más a esta situación. Muy agradecido, señor Petty, señor Juárez, un gustazo. Gracias.